Ok, entonces la pregunta de hoy a resolver es si el manejo conservador de la rotura prematura de membrana entre las 34 y 36 semanas es posible. Y para esto vamos a contarles un poco la historia de cómo esto se desenvuelve. Estos son los partos ocurridos en Chile en el año 2015, como se producen de acuerdo a la edad gestacional, 7,1% antes de las 37 semanas, ahí están los números completos. Y entre las 34 y 36 semanas el 3.8% de los partos, que son 9.400, y nos ocupamos de 2.820 partos con rotura prematura de membrana, que son nuestro foco de atención esta tarde o esta mañana. Esto es lo que hacemos en rotura prematura de membrana, de acuerdo si es antes de las 24, si es entre las 24 y las 34. Y después de las 34 semanas lo que siempre hacíamos era interrupción. Esto lo hace el Colegio Americano, la última guía clínica, como ustedes saben, es de enero. Lo hace también el Royal College, la última guía clínica es un poco más antigua, pero ellos se manejan entre 34 y 35 semanas. Y nosotros en Chile construimos la guía clínica el año pasado y fue publicada este año y que dice esto, que ustedes pueden elegir como mejor opción entre las 34 y las 36 semanas no manejo expectante y solamente dejarlo para algunos casos. Les cuento por qué se produce esto y la historia comienza hace unos 25, quizás 30 años hasta, donde la rotura prematura de membranas, el principal problema es que se producía infección, porque existía la posibilidad de que las bacterias de la vagina ascendieran hacia el amnios o incluyeran el líquido amniótico e incluso pudieran llegar al feto. También producen en las membranas una serie de mecanismos que lo que termina produciendo es la activación de enzimas, colagenasas y otros que rompen las membranas. Y el señor que va caminando por allá, el año 97, comunica además que si las bacterias llegan al feto, el feto es capaz de licitar una respuesta que es amplificada tremendamente por los leucocitos produciendo una gran cantidad de citoquinas, matrix metaloproteínas, radicales libres, entre otros, que años después se supieron los mecanismos moleculares involucrados en esto, pero esta tormenta de citoquinas produce daño. Y este daño ocurre en múltiples órganos y es lo que se denomina el síndrome de respuesta inflamatoria fetal, descrito por Ricardo, fue el primero que lo suscribió. ¿Sabéis Ricardo que tenéis como más de mil del Citation Index? Está ahí con los números uno que no son guías, así que no, no te llega nada, ni siquiera. O sea, ahí estamos en problemas, juventud. Bueno, la cosa entonces es que este mecanismo sí fue conocido el año 97 y los mecanismos moleculares se han ido conociendo en los años siguientes. Y ejemplo claro de esto es que dos tipos de pacientes que tienen infección del cordón umbilical o que presentan este síndrome de inflamatorio fetal, tienen peores resultados en mortalidad, en infección, en asfixia severa, en la admisión, en la permanencia, en la UCI, o también el parto, las infecciones intruterinas y todas las complicaciones neonatales son mucho mayores cuando tú tienes, no hablemos de infección, cuando tienes inflamación. Bueno, por lo tanto, este daño es especialmente conocido en el cerebro y se asoció altamente a parálisis cerebral, que dicho sea de paso, hasta el 2010 teníamos la culpa los obstetras durante el trabajo de parto de todas las parálisis cerebrales. Karin Nelson hace una publicación importante en la revista de obstetricia y ginecología, La Verde, y se saben que el 90% de estas cosas son antes y la mayor parte están dadas por infecciones. Y este daño está también producido donde las células, los astrocitos y células de la microglía participan del fenómeno inflamatorio y producen el daño y citotoxicidad principalmente la oligodendroglía. Y claramente, en el metanálisis que ven ustedes ahí arriba, muestra que los pacientes con coriomionitis tienen al menos el doble de parálisis cerebral que los que sí. Entonces, lo que ocurre durante los últimos años, como decía Ricardo, es que comienza un poco la discusión en este grupo de 34 a 37 semanas. Bueno, ¿qué pasa si mejor seguimos con el embarazo adelante? Papeles que están en el PROM-TRIAL, los PROMIC-SETS, etcétera, 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 que se hace una revisión sistemática y un metanálisis durante el 2007, por ahí por agosto o septiembre, y que nos cuenta qué es lo que pasa si usted hace un parto programado versus manejo expectante entre las 34 y las 37 semanas de embarazo. Y ahí está el metanálisis que mencionaba Ricardo y que muestra el aumento de distrés respiratorio cuando usted interrumpe el embarazo. Fueron 12 ensayos clínicos randomizados con 3.667 mujeres y que muestra que el distrés respiratorio sí aumentó cerca de un 26%. Ahí están los intérvalos de confianza. La cesárea, si usted hace una interrupción inmediata, también es mayor. También se produce más ventilación mecánica. Hay más ingresos a la NEO. Los números no son ahí terribles, como les decía Ricardo, cuando el riesgo relativo es sobre 5 empezamos a conversar y aquí son todos uno punto y algo. Y lo más poderoso probablemente es que la coriomionitis era la mitad si usted interrumpe el embarazo antes de inmediatamente, digamos, versus hacer un manejo expectante. Números duros del 10% al 5%. Y la recomendación, por lo tanto, del agente de Cochrane fue que sí, mira, existe, si usted hace esto, existe una buena opción de que sus resultados perinatales inmediatos sean importantes, pero en el último párrafo dice, pero sabe, tenga ojo con lo que pueda ocurrir en el largo plazo. Por lo tanto, la pregunta hoy se contextualiza sabiendo que el riesgo de la rotura prematura de membranas es la infección, el riesgo de la prematura es bajo las 34 semanas, sería muy importante. Y estamos en esta tierra de nadie, entre las 34 y las 36, después de las 36 sin duda la interrupción es la mejor opción, los resultados perinatales inmediatos y de arriba así lo muestran, pero tenemos una buena evidencia que nos dice, ¿sabes qué? Tenemos varios ensayos clínicos randomizados, 3.000, 4.000 pacientes, que los resultados perinatales inmediatos son mejores. Entonces, en ese escenario nos tocó a nosotros un poco decidir si cambiamos o no cambiamos la respuesta a esta pregunta. De hecho, la habíamos cambiado hasta que revisamos un poco más en el tiempo, pero ocurrieron tres cosas importantes durante este año. La primera es que se hizo un metanálisis personalizado. Los metanálisis que hace Cochrane son agarrar los trabajos y ven completamente los resultados totales, las tablas, los riesgos relativos, los suman, listo, aquí está. Que los criterios de ingresos fueran, por supuesto, homogéneos o más o menos parecidos. Pero el metanálisis individual es que tú le pides a los autores la data y tú pones toda la data junta. Y el criterio va a ser el mismo para selección, no el que necesariamente pudieron tener diferencias. Por ejemplo, uno de los PROMICS usaba como criterio de ingreso luego de 48 horas para hacer el manejo conservador. Y a las 48 horas, como ustedes saben, un tercio de los pacientes ya ha tenido el parto. Entonces, era un subgrupo diferente. Bueno, la cosa es que lo que ven es que no hay diferencia en los resultados clínicos. Si usted hace el parto inmediatamente a las 34 semanas o lo hace a las 36, ocupando los mismos papeles, eran 12, acá se ocuparon 8, que fueron los que enviaron los datos, pero son la mayor cantidad de pacientes, no hay diferencia en los resultados. Y por lo tanto, sus conclusiones es que no hay diferencia. Entonces, vea usted qué es lo que hace. No nos cuentan qué es lo que pasó con la coria amnionitis, eso sí. Lo segundo que ocurrió es que una investigadora europea tomaba muestras del cordón de los fetos que estaban siendo manejados en forma expectante entre las 34 y las 36 semanas y veía qué es lo que ocurría. Y lo que ocurrió es que un tercio tenían infección intraamniótica o inflamación intraamniótica, que coria amnionitis tenía un 10% de las pacientes, que síndrome inflamatorio fetal, de acuerdo a la definición, por interleuquina 6, mayor de 11 y pico gramos, era el 23%, pero si se agregaba histología, funicitis, se llegábamos a un 33%. Un tercio de los pacientes con manejo conservador tenían este síndrome inflamatorio. Y que la sepsis y la hemorragia intraventricular era mayor significativamente el doble o el triple en los niños con síndrome inflamatorio o coriognitis clínica, pero que a pesar de todo esto, los outcomes neonatales inmediatos dependían más que nada de la edad gestacional, más que de la cosa inflamatoria. Entonces, bueno, sí, mira, si tú dejas el embarazo, obviamente el feto va a ser una respuesta inflamatoria, van a subir más bichos, el feto va a montar la respuesta inflamatoria, pero aparentemente no impacta en el resultado, ni positiva ni negativamente, de acuerdo a lo que nos mostraba el grupo de Vincenzo Berguiela. Y lo tercero que ocurre es que diversos investigadores muestran que la inflamación se correlaciona con el neurodesarrollo, y no solo neurodesarrollo, sino que también enfermedades como esquizofrenia, psicosis o autismo. Y en el journal de muy alto impacto, como Science, que es la última publicación, de qué manera la inflamación impacta o está correlacionada con las enfermedades de la esfera psiquiástrica. Pero probablemente uno de los mejores papeles, este, apareció en Nature, Nature es la revista de más alto impacto de toda la medicina y de toda la ciencia, en realidad, y que dice que usted puede saber qué niveles de interleuquina tenía la madre de acuerdo a las alteraciones del neurodesarrollo que presentan a los dos años de vida. Y básicamente usaron imágenes y usaron test a los dos años y más de neurodesarrollo para ver qué ocurría con el neurodesarrollo. Y este neurodesarrollo y las conexiones de la red neuronal que son responsables de la adaptación a la vida, de la motilidad fina y de también el rendimiento escolar, es diferente en los niños que tenían inflamación versus los niños que no tenían inflamación. Y por lo tanto, el modelo en la editorial de Nature es un poco este, que si usted durante la vida fetal tiene un fenómeno inflamatorio, ni siquiera ya hay infección, sino que usted tiene interleuquina de los diferentes tipos, pero principalmente interleuquina 6 elevada, que dicho sea de paso, no necesariamente puede ser esto una rotura prematura membrana, que es nuestro tema de hoy, pero también ocurre esto cuando hay influenza o una infección materna. Cuando hay épocas de influenza, estas pandemias, los desórdenes psiquiátricos y los niños con autismo, dos o tres o cuatro, cinco o seis años después, aumentan significativamente. Y por eso es que se ha ido a este tipo de investigaciones. Esto provoca una alteración de los conexomas o de la red neuronal que hace que los niños respondan en forma mucho menos adecuada a los test que miden si las conexiones están funcionando adecuadamente. Por lo tanto, el escenario hoy es que si la rotura prematura de membranas produce infección, es producida por infección en un tercio de los casos, que las infecciones son malas y que, sin embargo, el impacto en la clínica, en los resultados inmediatos hasta el año pasado, nos decían que sí íbamos a mejorar los resultados inmediatos. Hoy sabemos con otro metanálisis de que no es tan así, pero que lo que aparentemente ocurre en el largo tiempo es que la inflamación nos provoca muy malos resultados en los dos, los seis, los diez o más años, principalmente en las conexiones neuronales y las redes neuronales que se forman. Por lo tanto, frente a la pregunta del manejo conservador a las 34, a las 36 semanas, ¿es posible? La verdad que hoy no. No, pensamos, y eso fue lo que un poco decidimos en la cosa que hizo también la sociedad americana, no por lo pronto, porque hasta que no se aclare cuánto impacta la inflamación, y cada vez tenemos más claridad que la inflamación sí tiene un impacto importante sobre el neurodesarrollo, también no hasta que no podamos separar que un tercio de los niños con rotura prematura de membrana entre las 34 y 36 semanas hagan síndrome inflamatorio fetal, no es menor. Una cosa es meter al niño a la neo un par de días y otra cosa es joderlo en el neurodesarrollo. Y que hasta que probablemente no podamos identificar adecuadamente a quién niños están haciendo el síndrome inflamatorio fetal, probablemente no es lo más acertado, no decidir en el uno a uno, como decía Ricardo hace algunos minutos, sino que cuando hay que decidir para un país, probablemente el neurodesarrollo es más importante. Vamos a intentar desarrollar muy brevemente, uno es el primer punto probablemente que es muy importante, es que poder entender que nacer entre las 34 y las 36 más 6 semanas en realidad es o no es un problema. Yo creo que eso es muy importante de entender, si realmente tiene importancia todo esto, si realmente es relevante desde el punto de vista clínico y tiene alguna implicancia en hacer a las 35, 36 o a las 38 o a las 39. Segundo punto es que hice un poco la literatura al respecto del manejo expectante, que les voy a mostrar algo muy parecido también de lo que le mostró ya el doctor Muñoz. Otro punto muy relevante, para poder entender si es aplicable o no y si podemos hacer algo distinto, es en qué población está basada la evidencia disponible y eso también es un punto muy relevante que lo vamos a ver en unas diapositivas más. Y también una pequeña propuesta de manejo y estudio de parte de la Unidad de Medicina Materno-Fetal del Sotero. Entonces, lo primero en realidad, uno, la primera pregunta, ¿cierto? ¿Eso no es un problema, ser prematuro o tardío? Ustedes pueden observar, ¿cierto? En este trabajo, ¿cierto? Publicado en el año 2009, en donde la mortalidad, o sea, la morbilidad, ¿cierto? Neonatal, ¿se ve el mouse ahí? No, no se ve el mouse. Pero es claramente, ¿cierto? Superior en los distintos outcomes, si uno nace antes de las 37 semanas versus después de las 37 semanas. Y eso probablemente no hay ninguna duda, ¿cierto? Entonces uno puede ver, ¿cierto? Los distintos ingresos a la Unidad de Cuidado Intensivo, la patología respiratoria, ¿cierto? La tasa de infecciones y el compuesto de resultado neonatal adverso claramente es más importante entre las 34 y las 37 semanas. Esto es más o menos lo mismo, ¿cierto? En donde este es otro trabajo publicado en el año 2008, en donde es consistente, ¿cierto? Con el anterior, en donde muestra claramente, ¿cierto? Les puse las barras de color celeste, los recién nacidos que nacen antes de las 37 semanas, pero después de las 34, versus los que nacen después de las 37 semanas, que son de término. Por lo tanto, ustedes pueden ver que la morbilidad en general es muy importante. Y en el gráfico del lado izquierdo, ustedes pueden ver que la diferencia es dramática, ¿cierto? De un 22% de morbilidad compuesta versus solamente un 3% de morbilidad cuando se nace después de las 37 semanas. Ahora, también es muy importante entender que no solamente los recién nacidos que nacen entre las 34 y las 36 semanas tienen riesgo de morbilidad respiratoria, en este caso, pero morbilidad leve. O sea, no es solamente la taquimnea transitoria el problema. Porque uno puede decir, claro, probablemente es más que nada taquimnea transitoria, y uno dice, sí, probablemente un día, dos días, en una unidad básica de neonatología, se soluciona el problema. Pero no es así. Y eso es lo interesante que encontré de este trabajo, en donde uno puede ver que también aumentan los riesgos en formas considerables, ¿cierto? En el cuadro rojo de abajo. No solamente de la taquimnea transitoria, ¿cierto? Que es la primera columna, sino que también de neumonía, falla respiratoria, uso de surfactante, uso de ventilador mecánico, etc. Por lo tanto, no es solamente una morbilidad leve o una morbilidad que solamente necesita unidades básicas de neonatología. No solamente la morbilidad, porque lo que hemos hablado principalmente de esto es morbilidad. Pero no solo eso, sino que también es mortalidad, sin ir más lejos, ¿cierto? Entonces, este es un trabajo también, este es un meta-análisis, se ha realizado en el año 2011, en donde ustedes pueden ver este forest plot, donde pueden ver claramente y en forma consistente que todos los trabajos muestran que en hacer entre las 34 y las 37 semanas, los recién nacidos se mueren más. Se mueren más que si nacen después de las 37 semanas por distintas patologías, distintas complicaciones, etc. Pero en globo, claramente, no es solamente morbilidad, sino que también es mortalidad. Ahora, todos estos estudios son internacionales, ¿cierto? Población internacional. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Chile? ¿Sigue siendo en Chile un problema ser prematuro o tardío? Y la respuesta es probablemente sí. Esto es una casuística, ¿cierto? Realizada en la unidad de neonatología del Hospital Clínico de la Católica, entre el año 2007 y el año 2010. Y ustedes pueden ver en los distintos gráficos, ¿cierto? Que están divididos según patología, que la incidencia, ¿cierto? Y la tasa de las patologías son dramáticamente más altos, ¿cierto? Cuando uno nace entre las 34 y las 35 semanas versus 36 y 37 semanas para adelante. Por ejemplo, tienen más porcentaje de enfermedad de membrana y alina, síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, ¿cierto? Taquimidas transitorias, patologías respiratorias en globo, inmadurez también de la succión de eglosión, que es un problema, ¿cierto? Que requiere preocupación, requiere costo, requiere hospitalización, etc. Las alteraciones de la termorregulación, que eso desde el punto de vista costo, tanto emocional como económico, es importante porque son pacientes que se alejan de su madre en el momento del puerperimidato. La hiperbilirrobinemia del prematuro, también, 53% versus un 24%, o sea, es el doble, ¿cierto?, la patología metabólica del prematuro tardío. Y la hipoglicemia neonatal pasa lo mismo. Este es otro trabajo, ¿cierto?, que publicamos en el año 2015, en donde más o menos es consistente con los números anteriores y también con los números internacionales, en donde uno puede ver claramente, ¿cierto?, que la tasa de hospitalización de los recién nacidos que tuvieron una rotura prematura de membranas es más alta, que puede llegar hasta un 40%, que en este caso llegó a un 40% cuando un recién nacido nace entre las 34 y las 36 semanas. Por lo tanto, es un costo, ¿cierto?, y una ocupación de la unidad de neonatología importante. Y ustedes pueden ver también los distintos outcomes, ¿cierto?, tienen mayor, o sea, tienen un porcentaje de taquinidad transitora que no es menor, morbilia infecciosa, ¿cierto?, neumonia, sepsi, la hiperbilirrobinemia, la hipoglicemia y la hipogalcemia. Por lo tanto, tanto los trabajos internacionales como lo que hemos visto, o sea, a nivel nacional, son consistentes en donde es un problema. Ok. Por lo tanto, no hemos dado cuenta que probablemente ser prematuro tardío claramente no es lo ideal, ¿cierto?, no es lo que vamos a querer. Por lo tanto, tenemos que intentar evitarlo. Muchas veces, ¿cierto?, no va a ser posible hacerlo, pero este gran grupo de pacientes, ¿cierto?, que tiene una rotura prematura de membrana entre las 34 y las 36 semanas. ¿Podemos hacer algo? ¿Podemos cambiar esa morbilidad? ¿Podemos disminuir esa morbilidad, ¿cierto?, y esa mortalidad que vimos anteriormente que dice la literatura? Solamente una diapositiva en donde esto es una, es el último trabajo, ¿cierto?, realizado al año 2012, que es un trabajo, pero al mismo tiempo se hizo un meta-análisis en donde resume más o menos los trabajos más importantes que están publicados en la literatura respecto a esto, de la interrupción inmediata versus el manejo expectante en este grupo de pacientes. Ustedes pueden ver que están en orden cronológico, se los puse, ¿cierto?, pero en general desde el año 81 hasta el año 98, más o menos si uno suma todos los pacientes son 692 y estos dos últimos trabajos de abajo, ¿cierto?, que son los Promexil, que probablemente muchos de ustedes conocen, ¿cierto?, el 1 y el 2 para lograr el tamaño muestral adecuado, ocupan más o menos la mitad, ¿cierto?, del tamaño muestral o del porcentaje de pacientes que podemos tomar alguna conclusión. ¿Y cuáles son los resultados en general más relevantes de este meta-análisis? Solamente se los quise resumir en un par de force plots en donde el primero es la sepsis neonatal, ¿cierto?, porque el gran riesgo en realidad es que las guaguas se nos infecten más y que tengan más complicaciones infecciosas si yo hago un manejo expectante. ¿Qué es lo que pasa? Después de 1.400 pacientes de estudio, dentro de estos 9 estudios en realidad, son 1.400 en total, en donde probablemente no hay diferencias significativas, ¿cierto?, ninguna entre el manejo expectante y la inducción inmediata del trabajo de parto cuando se rompen las membranas entre las 34 y las 36 semanas si hago un manejo expectante o no. Y este es el otro punto relevante, ¿cierto?, que es lo que hablaba más o menos el doctor Muñoz, en donde uno puede ver, ¿cierto?, en el primer recuadro celeste que les puse arriba que sí hay un mayor porcentaje, ¿cierto?, de coriomionitis clínica. Ustedes lo pueden ver ahí, ¿cierto?, en donde sí, realmente sí, hubo más casos, ¿cierto?, de coriomionitis clínica en el grupo de manejo expectante versus las pacientes que se interrumpió el embarazo en forma inmediata. Ahora, ¿cómo hay que ver probablemente estos números? Porque todos ustedes saben que la coriomionitis clínica, los criterios para realizar el diagnóstico de coriomionitis clínica son los criterios de GIP, ¿cierto?, descritos en el año 82, en donde la sensibilidad es extremadamente baja y como todos ustedes saben, ¿cierto?, una paciente con una apendicitis aguda puede tener todos los criterios de GIP o puede tener la gran mayoría de los criterios de GIP, por lo tanto, la coriomionitis clínica como diagnóstico, si uno solamente considera los criterios habituales, son extremadamente poco sensibles. Y uno lo puede reflejar en esto, en donde el estudio histopatológico de las placentas de estas pacientes, ustedes pueden ver, ¿cierto?, que no hay diferencias significativas en ambos grupos, o sea, un 18% cuando se interrumpe en forma inmediata el embarazo versus un 31%, que eso no alcanza a ser significativo, ya que hay intervalos, y ustedes pueden ver de confianza, de 303 y 1.23. Y lo mismo pasa, más o menos, con la funicita histológica. Por lo tanto, la correlación entre una infección demostrada desde el punto de vista histopatológico versus el diagnóstico clínico, que sabemos que no es muy bueno, probablemente hay una gran disquisición entre esos dos puntos. Ahora, en el contexto entonces de una paciente que rompe membranas entre las 34 y las 37 semanas, si nosotros hacemos manejo expectante, ¿qué probablemente pasa? Y esto está basado en la literatura. Uno, que probablemente estamos relativamente seguros que probablemente no aumenta la incidencia de sepsis neonatal versus la inducción inmediata. Eso más o menos lo tenemos relativamente claro, los porcentajes de sepsis neonatal han sido un poco bajos, entonces los tamaños menstruales necesarios han sido muy altos, pero aparentemente no hay aumento de la sepsis, no cambia tampoco el riesgo de cesárea, no se los quise poner en otros forest plots, pero tampoco hay diferencia en ambos grupos. Disminuye el riesgo de la morbilidad metabólica, principalmente la hipoglicemia y la hiperbilirudinemia en estos grandes trabajos y en estos grandes metanálisis internacionales, pero aumenta el riesgo de la coriomionitis clínica. No la coriomionitis con demostración histológica. Ahora, más o menos en base a lo que hemos revisado, es del manejo expectante que nosotros decimos que sí, aumenta la coriomionitis clínica, pero la gran pregunta que viene probablemente acá es en qué pacientes fueron realizados esos estudios. y esto en realidad es muy relevante, ya que todos los estudios realizados desde el año 81 hasta el año 2012 fueron seleccionadas todas las pacientes con rotura prematura de membranas independiente del estado inflamatorio o infeccioso, cierto, del líquido amniótico. Por lo tanto, son todas las pacientes, o sea, pueden haber pacientes con infecciones y con inflamaciones y procesos infecciosos cabalgantes, cierto, del líquido amniótico y que también fueron expuestas a manejo expectante como también, cierto, los líquidos que estaban limpios. Así que esto es un gran punto, o sea, es población no seleccionada, todas las pacientes con RPO. Más o menos esto es un pequeño ejercicio, cierto, que hicimos en el Sotero del Río. Nosotros agarramos 33 pacientes con rotura prematura de membrana entre las 34 y las 36 más 6 semanas, cierto, pero todas ellas con amniocentesis, que eso en general nosotros, tanto en el Hospital Sotero del Río, en el Hospital Clínico de la Católica, cada vez lo estamos haciendo más, pero toda paciente con RPO estamos interrogando el líquido amniótico porque creemos que es extremadamente relevante saber qué es lo que está pasando, cuáles tienen más o menos riesgo de complicaciones infecciosas. Por lo tanto, nosotros creemos que toda paciente con RPO amerita, cierto, poder interrogar en forma adecuada el líquido amniótico. Nosotros dividimos las pacientes, cierto, hubo 10 pacientes de las 33 con cultivos positivos y de esas, cierto, las que no solamente tenían el cultivo positivo, sino que también una inflamación positiva, principalmente, se han realizado estas pacientes con interleuquina 6, la forma de poder evaluar inflamación, fueron 3, las pacientes que tenían cultivo positivo pero que no estaba inflamado el líquido amniótico, fueron 7, y del grupo de pacientes que tenían un cultivo negativo, cierto, que fueron 23 de 33, hubo, quiero que se fijen en el último cuadro de allá, que son las pacientes que realmente tuvieron tanto cultivo negativo, cierto, tanto, o sea, con uroplasma, micoplasma, y cultivo corriente, y también negativo para demostrar una inflamación interamniótica por medio de la interleuquina 6. Y esos son 20 pacientes, son 20 pacientes de 33. Por lo tanto, uno podría decir, esto es una pequeña cohorte, pero uno podría decir más o menos que el 60% de las pacientes, cierto, van a tener un líquido sin evidencia ni de inflamación ni de infección al momento del ingreso cuando las pacientes llegan por una RPO. Por lo tanto, eso nos da una enorme ventana, cierto, en donde uno en realidad el manejo expectante probablemente no se lo deberías ofrecer a todas, porque no es sensato, cierto, poder ofrecerle el manejo expectante a una paciente que tiene una rotura prematura de membrana, pero que tiene un cultivo positivo, por ejemplo, a un uroplasma, o que tiene una esterichia coli, y que aparte tiene una interleuquina 6 que está por el cielo, por ejemplo. No tiene sentido porque nosotros sabemos que esa paciente tiene alto riesgo de que finalmente haga una infección, una miometritis, coronavitis clínica, y la complicación es propia de la infección. Pero sí tiene sentido, y eso no se sabe muy bien todavía porque no hay trabajos que hayan seleccionado así de la población en el 60% de estas pacientes, que son las pacientes que realmente partimos con líquidos que están completamente negativos. Por lo tanto, en base a eso, nosotros estamos trabajando en un protocolo de estudio, cierto, que está principalmente en la etapa de comité de ética, etcétera, en donde nosotros vamos a realizar un estudio de prospectivo randomizado en donde todas las pacientes con RPO entre las 34 y las 37 semanas, que son los trabajos que ya les mostré anteriormente, pero la gran diferencia es que vamos a seleccionar a la población, cierto, que tiene más o menos riesgo de realizar una infección y una coronitis posterior. Por lo tanto, nosotros creemos, no hay evidencia de esto, pero nosotros creemos que probablemente los riesgos infecciosos, tanto principalmente en el compartimento materno, porque en el compartimento fetal nosotros sabemos que aparentemente no hay mucha diferencia, pero en el compartimento materno, coronitis clínica, probablemente, probablemente esto, deberíamos disminuir el riesgo ya que estamos seleccionando a la población de bajo riesgo de infectarse. Por lo tanto, solamente la última diapositiva, que son un par de conclusiones, cierto, uno, que el primer punto, que claramente el prematuro tardío tiene muerte y mortalidad y eso no hay ninguna duda, por lo tanto, todos los esfuerzos que podamos hacer, cierto, y en poder disminuir de forma importante este grupo, va a ser relevante. Dos, el manejo expectante no aumenta la incidencia de sepsis neonatal, por lo tanto, en ese sentido estamos relativamente tranquilos y el otro punto importante que probablemente no todas las pacientes puedan optar a un manejo expectante ya lo que habíamos hablado anteriormente, cierto, seleccionar a las pacientes que sí se puede optar a un manejo expectante. ¿Y cómo la voy a seleccionar? Con una amniocentesis que en general yo sé que en otras partes se realiza, cierto, pero es un procedimiento simple, fácil de poder aprender y entrenar y necesita también un laboratorio en donde no es necesario que sea tan complejo como para poder seleccionar a las pacientes con cultivos positivos y con procesos inflamatorios presentes. Eso, muchas gracias. 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 Esto está muy interesante porque de el auditorio médico que hay acá, ¿cuántos hacen regularmente amniocentesis en pacientes con rotura prematura de membranas? Si puede levantar la mano por favor. Eso lo voy a preguntar yo. Absoluta confianza. Perdón. ¿Cuántos hacen amniocentesis con rotura prematura de membranas? Florianos. Yo le voy a contar en el intertanto que levanta la mano que el año 2005 en la guía clínica primera de rotura prematura de membrana donde guía clínica de parto prematuro se excluyó la amniocentesis porque sabíamos que la respuesta era esta. Muy poca gente hace amniocentesis en la realidad nacional. Lo que parece muy mal para... Absolutamente. Hoy sí está incluida la amniocentesis pero amniocentesis en rotura prematura de membrana es un tema aparte. Ricardo está muy entrenado, nos ha tocado también en el JQR en algún minuto hacíamos a todas las pacientes con rotura prematura de membrana amniocentesis pero requiere un entrenamiento. Entonces la... ¿Es infección el único problema que pueden tener estos fetos en el largo plazo cuando uno los deja dentro? Es que no es el... ¿Inflamación, digamos? Primero, claro. Primero que no es solo infección sino que es inflamación. Y lo segundo es que cuando la data que generamos hace muchos años... Un tercio, un tercio tiene, claro. Al llegar, un tercio. Claro. Pero cuando lo hacemos al parto el 60% tiene cultivos positivos. Uno. Dos. Sabemos también que si en vez de cultivo usáramos PCR es decir, la reacción de la polimerasa en cadena por lo menos esto aumentaría un 50%. Y eso también sabemos que si comparamos rotura prematura de membrana amniocentesis cultivos un tercio como obtuviste, Fernando y hacemos PCR no va a ser un 30% sino que va a ser un 50%. Entonces probablemente ahí sí estaríamos en un grupo por lo menos seleccionado mejor seleccionado. Pero sabemos también que hay un grupo poblacional que sin tener cultivos positivos tiene inflamación y que teniendo inflamación tiene igual resultados negativos. No muchos en el corto plazo. Si el problema en este minuto y por qué se restringió en la mayoría de las guías clínicas es en el largo plazo lo que está ocurriendo con la morbilidad neurológica a los dos años a los tres años a los cinco años a los veinte años en este grupo. Sí, pero bueno lo que podría aportar en eso por ejemplo la última guía de recomendación de enero de este año en realidad que claro que ellos dicen en realidad que probablemente no recomiendan el hecho de realizar un manejo expectante después de las tres y cuatro semanas es verdad. Y ellos en realidad se basan para poder afirmar eso en realidad se basan en dos trabajos dos trabajos en realidad que los citan ellos como que tienen mayor morbilidad cierto a largo plazo eso en realidad no venía preparado pero 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 estos son son los dos son los dos trabajos que citan ellos y ellos en realidad justifican justifican el hecho de no realizar manejo expectante en estas pacientes por estos dos pero llama la atención en realidad que el primer trabajo que ellos citan que o sea el primero que estaría cierto que una corte retrospectiva pero el grupo de pacientes que fueron estudiadas en esas pacientes son entre 28 y 33 más 6 semanas entonces en realidad no queda muy claro porque ellos toman una conclusión cierto de decir no seguir después de las 34 semanas pero en base a un trabajo en donde la edad gestacional de nuestros pacientes en estudio va a ser distinta y eso claro ellos muestran en realidad que como la coronitis es mucho más frecuente y tiene una incidencia mucha más alta o sea a medida que la edad gestacional es menor claramente tiene mayor riesgo y mayor porcentaje de outcome adverso a largo plazo y el otro trabajo que ellos citan cierto para poder justificar esto y para poder recomendar no realizar manejo expectante es un estudio también retrospectivo cierto pero en este trabajo consideran todas las pacientes con RPO entre 24 semanas y entre 36 semanas entonces nuevamente cierto lo que quiere demostrar el trabajo en realidad claro hay riesgo de coronitis clínica tiene complicaciones a largo plazo pero el gran porcentaje más del 85% de las pacientes estudiadas y analizadas en estos trabajos son pacientes que tuvieron rotura prematura de membrana antes de las 32 semanas que es un setting completamente distinto entonces la justificación de que la morbilidad secundaria a la infección a largo plazo probablemente la evidencia o lo que está demostrado no es en el grupo específicamente de 34 semanas hasta 37 semanas que nosotros sabemos que claramente la incidencia de coronitis clínica y de inflamación intramiótica es mucho menor por lo tanto siento que falta un poquito aquí de información falta saber también qué pasa con ese subgrupo de pacientes con coronitis clínica y con inflamación intramiótica que es menos potente a medida que aumenta la gestacional y en ese grupo qué pasa a largo plazo eso me ahora más o menos el 70% de las pacientes va a tener una va a tener madurez pulmonar ¿tienen considerado hacer algún tipo de valoración de la madurez pulmonar? nosotros no no lo tenemos considerado en realidad solamente vamos a intentar ganar edad gestacional y disminuir la complicación propia del prematuro tardío en base a nuestro propio número pero no tenemos considerado en realidad seleccionar a qué paciente podría ser una excelente estrategia en realidad pero no lo tenemos considerado antes que se vaya el punto que toca Fernando es cierto los papeles que aparecen ahí como justificando por qué no hacerlo no se llama falta de evidencia se llama cautela lo que muestran los papeles evidentemente es que infección a cualquier edad en este hasta donde tenemos probado empeora los resultados perinatales inflamación empeora los resultados perinatales en el largo plazo no están los estudios pero si este año como te mostré si ha habido muchos estudios que si apuntan en la dirección la evidencia obviamente no hay series clínicas que todavía lo demuestren pero entre el trabajo de research de investigación y una guía clínica para un país necesitamos seguridad y no el general de evidencia en un pequeño grupo y eso es lo que probablemente ha predominado en la construcción de las guías clínicas y un poco también lo que predominó en la comisión en que estábamos construyendo la guía clínica o sea mientras la evidencia no esté clara sabes que no hagamos grandes cambios porque parece que la asociación causal entre inflamación y daño neurológico si algo hay y hasta que no tengamos probado que esto no es peor o no es mejor sabes que no hagamos grandes cambios clínicos y fue un poco lo que hizo la gente de allá y yo creo que es importante que en la toma de decisiones para un país esté incorporado gente de diferentes aspectos porque y visiones porque de repente si nos ponemos puros comillas especialistas en no sé qué no sé cuánto nos restringimos a una evidencia clínica que está en la misma área no sales de la misma área entonces sí pero mira hay evidencia no no hay entonces por qué no lo hacemos etcétera pero si invitas a un neonatólogo invitas a un pediatra o invitas a un neurólogo o a un psiquiatra cambia un poco la perspectiva de la toma de decisión Cristian que no hemos enfocado principalmente o se han enfocado principalmente en la infección pero cuando uno analiza o ve a una paciente en forma individual no solamente le hace la menosentesis para descartar infección sino que además la ve como un todo ve cómo está el perfil cómo están los movimientos respiratorios si la guagua se mueve saluda cuál es la cantidad de líquido amniótico probablemente no hablaron del oligoamnio si tiene oligoamnio a lo mejor es una paciente que no vamos a continuar con ella pero si tiene líquido amniótico disminuido sin constituir oligoamnio probablemente con un buen perfil la conducta va a ser un poco diferente la pregunta es qué haría cada uno frente a una paciente de 35 semanas con hermanas rotas amniocentesis negativa y que tiene líquido amniótico normal y con buen perfil biofísico fetal o sea el único problema que tiene es que tiene la mena rota Hernán bueno lo primero es que cuando preguntamos uno es la respuesta individual y lo otro es la respuesta de país es muy diferente como conversaban en la misma presentación anterior la decisión y la intimidad en el uno a uno como respuesta país la probabilidad que tú puedas hacer amniocentesis ya vimos cuál fue la respuesta del público y sabemos que eso es así dos cultivos tienes 48 horas a las 48 horas vas a tomar la decisión y vas a estar en un blackout de 48 horas antes de la toma de la decisión y probablemente poniendo corticoide pero se va a resolver tu duda en prácticamente un tercio de las pacientes en que todas las que estaban con una infección clínica o subclínica van a partir de parto y eso también lo vimos hace 30 años atrás que las pacientes con cultivos positivos tenían partos prácticamente todas en las 48 horas siguientes entonces no va a ser prácticamente necesario la naturaleza va a resolver esa instancia el problema es que si nos sentamos a esperar como país sin tener antes la cosa decidida es un poco complejo en el escenario ideal si yo entro tengo el líquido normal pincho y tengo un PCR negativo que me demoro 4 horas en tenerlo interleuquina 6 que no existe comercialmente en Chile por lo tanto no lo puedo saber pero si puedo tener una PCR y está negativa y si tiene movimientos respiratorios positivos uno podría decir si sabes que voy a esperar tranquilamente al menos 48 horas para ponerle los corticoides pero si no tengo esa información no dudo que uno espere 48 horas esperando un cultivo Fernando yo creo que yo lo respondí en la presentación que probablemente nosotros creemos en realidad que es un excelente o sea la obtención del líquido amniótico es una excelente forma de poder realizar de poder realizar un examen físico a nuestro a nuestro feto creo que es una excelente forma de poder evaluar que es lo que está pasando siempre hemos tenido el problema todos nosotros de que el espacio intrauterino es medio desconocido y es muy lejano pero creo que la ventana y la información que nos puede dar el líquido amniótico es extremadamente relevante y probablemente estamos relativamente convencidos que son pacientes extremadamente distintas las pacientes que tienen una rotura de membrana probablemente secundaria a que ya está montada una inflamación o una infección intraamniótica en donde claramente los resultados van a ser distintos versus una paciente que tuvo una rotura de membrana probablemente por otra etiología en donde lo voy a corroborar eso con un líquido amniótico que se encuentra completamente por lo menos con una certeza relativamente alta de que no está inflamado y que no está infectado por lo tanto no le encuentro el problema a seguir adelante en una paciente en donde tengo una convicción bastante certera y bastante cercana probablemente a la realidad que ese paciente no hay una inflamación y es por eso que se hayan roto las membranas entonces ustedes saben que la data en relación a la complicación que produce la amnocentesis tiene que ver fundamentalmente con embarazo de trimestre medio ¿cierto? 1% de rotura de rotura membrana 1 por 1000 ahora 1 por 1000 1 por 1000 sí la nota más reciente es 1 por 1000 ah porque están considerando aquellas que se restituyeron de nuevo las que se se sellaron claro entonces eso si ustedes lo trasladan a ejes especiales superiores es algo todavía más inocuioso yo soy bueno ustedes me conocen a mí yo soy nosotros somos buenos para ser pinchos y la verdad es que nosotros consideramos que hay 3 circunstancias solamente en las que la amnocentesis se convierte en un procedimiento más peligroso que lo que le puede pasar a la paciente en el resto del día uno que uno tenga un ojo cerca ahora yo sé yo sé porque me van a contar hechos que han sucedido claro y que salen algunos fetos como colador cierto porque le pincharon en todas partes y además el cordón y le rajaron el cordón y créanme de que cuando uno hace una amnocentesis se fijan tres detalles ojos lejos placenta anterior si ustedes están haciendo una amnocentesis transplacentaria pero con un vaso coreal con una vena coreal que no esté siendo atravesada por la aguja porque esa es la que realmente sangra porque esa no se contrae y operador entrenado y uno que la chunte además que tiene que sacar el agustento tiene que sacar el líquido yo no me quiero cachetonar con esto pero el otro día después de 5 o 6 años creo que fue la primera vez que no pude sacar el líquido amniótico de una paciente que tenía una ruptura con la membrana que terminó muy mala terminó siendo finalmente una paciente que se comportó de una manera muy extraña y para que vean ustedes que cuando las cosas no resultan como una lastima prevista es porque algo extraño está ocurriendo no fui capaz de sacarle ni una sola gota del líquido amniótico y de hecho yo estuve casi dispuesto porque no tengan no le tengan miedo hacer eso es un procedimiento que no hace con una morbilidad también muy pero muy baja es eventualmente si les parece que es muy relevante la información que van a tener en términos de lo que nos contaba Hernán de la inflamación fetal porque acá estamos viendo que es lo que está pasando alrededor del feto pero no en el feto es que eventualmente uno puede hacer un pinchacito de la vena umbilical que resulta absolutamente inocua en la gran mayoría de las veces en dicho hoy cuando estuvimos con Hernán ese era un procedimiento clínico hecho con características o sea con propósitos clínicos la la cortoséntesis hacía para determinar si el feto tenía más o menos chance de avanzar en la edad gestacional yo creo que la hambre es un buen sustituto porque de toda la hambre es una que tiene inflamación negativa solamente un 10 a 20% van a tener una 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 inflamación fetal que por lo demás está creciente, no es una información así que vaya a matar a la guagua dentro de las siguientes 48, 72 horas. Así que yo creo que es interesante la proposición de Fernando en términos de limpiar un poco la data si eventualmente consideran que este beneficio que se obtiene de prolongar el embarazo por lo menos por unas 48 horas más o 72 horas más es algo significativo. Y naturalmente la única manera de hacerlo es a través... No hay otra manera, no hay otra manera de hacerlo más que con una... Hoy hay una... Sí, fíjate que dentro de las cosas que han ocurrido este año hay unas propuestas que compararon... ¿El léniáfero? Una tórula vaginal midiendo interleuquina 6 con una buena correlación con lo que ocurría en el líquido amniótico tratando un poco, no de evitar yo creo la amniocentesis sino que cuando falta el tipo que le chunte y el pocillo va a chuntarle no es una mala opción la opción... Pero papeles de este año y interleuquina 6 en vagina buscando también, Fernando, lo mismo, a seleccionar la población... Negatividad, claro. Sí, a mí no me gustan las cosas que yo por la vagina. Fernando, ¿algo más que agregar? Yo creo que estuviste súper clarito en términos de decidir cuáles son las cosas que... Así que... Y Hernán, yo creo que convenció a una buena parte de ustedes de que la inflamación es algo tan importante que aún en circunstancias en donde ustedes sean capaces de establecer si el líquido amniótico está o no comprometido por una infección eso no necesariamente significa que el feto pueda estar comprometido inflamatoriamente. Lo que se suena, lo que se jode al feto es la inflamación. Y hay algunas... Déjenme darles también dos o tres detalles en relación a formas en las que ustedes pueden determinar si existe o no una inflamación en el feto. Si ustedes ven un líquido amniótico gordo, perdón, un cordón umbilical gordo que se cae en la cavidad uterina, habitualmente tiene una buena correlación con funicitis. Si tienen un timo que está disminuido significativamente, entonces ese timo probablemente es expresión de que el timo ha mandado a echar, a pelear a todos sus soldados y por eso ha quedado un timo hipoprásico. Y la vena umbilical de la esplénica. Yo sé que todas estas cosas parecen locas, porque si uno dice, bueno, ¿y cuánto saben hacer a uno sentencia? Bueno, ¿cuánto sabrán hacer la vena esplénica, no? Toma su tiempo aprender a usarla. De hecho, ¿cuántos de ustedes ven regularmente el timo cuando ven los tres vasos? Yo les voy a decir que el timo está delante de los tres vasos. Siempre ha estado ahí. Pero no lo vi. Bueno, usted es el profesor Hernán, ¿no es así? Así es, está por adelante y un poquito arriba de los tres vasos. Generalmente no lo vemos porque uno angula el transductor de las cuatro cámaras, pero si uno lo subiera en paralelo va a estar ahí siempre. Si uno prende el doble color va a estar rodeado por las mamarias internas. Así es. Bandeado, digamos, por lo siguiente. Muy bien. Muchas gracias. Muy amables. Vamos a... ¿Qué? Sí, yo tengo aquí unos regalos para los dos, pero antes de eso les quiero pedir... Los breaks son absolutamente inviolables. O sea, duran lo que tienen que durar y por lo tanto... Hasta que las velas no hablan. Y por lo tanto lo esperamos acá en 25, 30 minutos más con la siguiente sección del curso. Gracias. Gracias.